¡Suscríbete al canal! Ah, viene aquí algo ajustable, pero no sé qué. Oye, guasa todos los componentes. ¿Qué hiciste? Esto es antes de que pusieran chips a los electrónicos. Así que todos transistores, capacitadores, y tu mejas así. Pero suena mejor así. Según los audiófilos. Pura verga, pero bueno. Sí, van a reemplazar todas estas chingaderas. Si empiezan a soltar el ácido que sueldan. ¡Qué hueva! Me va a sanar todo el día. Un componería como si fuera un raro. No mames. Y luego como si fuera que voy a cambiar esta banda de aquí. No mames. Si, el resorte no sirve para nada. Ay, ahí está el resorte de la puerta. No mames, es una pesadilla arregla esta chingadera. Pero es que para empezar a tener que quitar esta puta madre por aquí. Pero no sé cómo. Se puede al menos. Este cabrón es enchufado. No, está todo soldado. Qué hueva. ¿Qué son? A ver, ¿qué vamos, hermano? Ah, 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 ah. Play R. Así que ya los marcaron plays. Ah, bueno, ya tenemos un inicio. Estos dos han de ajustar el volumen. Están más hot que las chingadas. Pero güey, ¿qué es? ¿Este qué es? Frecuencia. ¿Cómo es frecuencia? Grabar, ¿qué era derecha? Estas chingadas van a estar sucias. Y por eso suena todo cagado. Y además lo que quiero hacer también es bajarlos a un volumen más bajo para que no se estén todo distorsionados. Porque van a estar tan altos que por eso, aunque no haya nada en el amplificador, está agarrando basura y estática general. Ay. Ah, no, sí, ese cabrón. Pensé que arrancó otro cabrón y parece el mismo de aquí. Este lo podemos unir con tempo mientras que funcionaría, pero... Ah, mira, sí tiene un chip. Aquí está. Es uno solo. Ah, no, olvídalo, no es un chip. Es alguna pendejada rara. Lo bueno es que está... O sea, sí tiene... Identificado, sí, no tengo que buscar manualos. Aquí dice plate right y plate left. Aunque creo que eso no hace mucho, pero ya es que... Qué caro de hilo. Y luego está soldada del culo, o sea, como si les dio hueva. Lo que aquí no está totalmente opuesto. Pero eso no creo que afecte tampoco. A ver, ¿cuál era plate right? Este menos. Ola, el manoseado. Y aquí están los de grabación. Pero también tenemos que buscar los que suban el listado o no graba. Esto es la única forma de ajustar los bienes con un puto siloscopio. ¿No tienes uno? No. Bueno. Es que ni tiene eso. Si tú... Voy a estar chingada otra vez. Ahora aquí voy a estar los... Los chingadas de Play y Pops. Y ahora aquí es donde viene lo que todo les da miedo. ¿Por qué? Cuando tienes que trabajar con reprimios de casas, siempre tienes que muchas veces prenderlos así, bichos. Y es cuando mucha gente entra y dice... No, no quiero, no lo voy a joder o algo. Es chiste de no tenerle miedo. Todos vemos, ¿cuánto es? ¿820 bolsos? No me gustaron. Ahora lo que voy a hacer... Es que voy a agarrar esta chingadera y voy a meterlos aquí y voy a ir ajustando el volumen de cada uno. Claro que conectar el aplicador. Vamos a escuchar. ¿Qué te vengas? Niño. Cuidado. Au. Left. Right. Bueno, eso era de la peor de humo. ¿Tienes mío? No. Ya, yo he hecho esto muchas veces. Y no. Y yo de... Oh, no, no lo tenés en cuenta. Mira, es que están viendo a los pendejos, así no hacen nada. Yo quiero prender el aplicador para escuchar. Oye, ¿es cierto por qué se mueve a los pendejos? Es que mi teoría es que se debe estar muy alto. Me voy. Bueno, oye, ¿es eso cómo estoy afectando directamente los puntos canales? Simón. Quiero bajarlos a un punto en el que ya no se me mueven en pura verga. Si no, desbalancear, pues los añadinos nos hemos ajustado otra vez. Ah, ahí está, mira. Ya sé. Guasa, guasa, guasa. Es que también te implico, no me da mucho porque está solucionando un solo canal, así que no puedo monitorear el otro. Pero mira cómo está la aguja, ya no está en el rojo, eso, verga. Está un poquito alto, tú cojas a lo más, veis. Ah, de shock. Vamos a ver. Vamos a esta madre, porque no te faltas porque no te llegue a esta madre. Vamos a la vuelta. Silencio, niño. Es que el contador es esa verga de ahí, pero como la liga está tan aguada, no tiene suficiente giro. No se mueve el contador, así que está todo mudo ahí. Te estás moviendo, güey. Este es el contador y no está moviendo nada. De hecho. En tanto, el motor aquí con esta madre se está moviendo. Esto es el pedo de la liga esta. Sí. Y tenés el problema de cómo chingados voy a llegar hasta ahí. Ya. Y tenés el problema de cómo chingados voy a llegar hasta ahí.